el plazo de los cinco días, no te vean por qué haberlo hecho, pero finalmente retiraron estos postes que estaban a la mitad de un paso a desnivel allá en Apodaca. Los postes que se encontraban a mediación del puente elevado en la avenida Carlos Salinas e Isidoro Sepúlveda en la colonia Valle del Mezquital, en Apodaca, finalmente fueron retirados. Según el secretario de Obras Públicas de Apodaca, Rodrigo García, meses antes habían solicitado a la CFR ubicar los cables de alta tensión, pero ante la falta de respuesta, la obra tuvo que arrancar a pesar de la presencia de estas estructuras, para evitar contratiempos con la entrega del puente elevado. Las noticias dio a conocer la semana pasada que el puente ubicado en Apodaca se construía, a pesar de contar con los postes de energía eléctrica en medio de la calle. Pero fue este domingo, desde las 8.30 de la mañana, cuando cinco cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad trabajaron en la reubicación de dos postes. Personal operativo de la CFE aseguraron que estos movimientos no interrumpieron el servicio eléctrico en ninguna vivienda de las colonias aledañas ni en las industrias de la zona. Con imágenes de Sergio Mireles, Alice Vera, Noticieros Televisa.